La educación en Colombia es fundamental para la sociedad próspera. En el Fondo Nacional del Ahorro hay un espacio para los niños. Hola amigos de Hashtag, yo soy Viviana Salinas y para mí es un placer contarles un poco de lo que se está viviendo aquí, en esta gran pasarela. Hola y bienvenidos a Tendencias y Belleza, es un gran día para aprender muchas cosas, tips que necesitamos todos los días. Yo soy Viviana Salinas, soy la romántica del... Hoy la Colombia quiere celebrar junto a todos ustedes el lanzamiento del programa Micro y Pequeñas Empresas. Así que te quedan tres oportunidades más para ganarte este espectacular Audi A1 Energy. ¿Y qué me diría de usted si tiene que levantarse a las 5 de la mañana a hacer ejercicio? ¿Cerrar la boca cuando se trata de chocolates y dulces? Pues esa es la vida de nosotros en Moda. Y con Charly vamos a saber algo más de la vida de una Moda. En el 2012 seguiremos apoyando los sueños de los profesionales colombianos. Llevamos 50 años comprometidos con brindar un excelente servicio a nuestros asociados. Por supuesto es Lisette Carrero, diseñadora de moda. Soy Viviana Salinas y como siempre les traigo los mejores artistas de música pop.